¿Es posible que cerca de 600 escuelas maristas, repartidas en más de 80 países de los cinco continentes, puedan estar interconectadas para seguir creciendo juntas? Bienvenidos, bienvenidas a Champañat Global, la nueva red marista de escuelas. Una red creada de forma colaborativa para impulsar a las comunidades escolares a caminar juntos como familia global. Un lugar de referencia para fomentar la calidad educativa, la conexión, el intercambio, la innovación y la tecnología, la evangelización y la transformación social. Un espacio en el que docentes, estudiantes, familias, hermanos maristas, directores, tenemos la oportunidad de participar en un encuentro global y fomentar actividades de interés común que fortalezcan la misión marista. ¿Te imaginas poder realizar un encuentro internacional de directivos para formarte en tendencias educativas de actualidad? ¿O poder participar en un chat internacional de profesores compartiendo tus aprendizajes y mejores prácticas? ¿O quizá viajar con un grupo de compañeros para aprender un idioma en otra escuela marista del mundo? ¿Incluso formar parte de un proyecto solidario organizado por una ONG marista? Estas son algunas de las múltiples oportunidades que nos brinda la red. Todo a golpe de un solo clic y bajo los valores que han inspirado la pedagogía marista. Presencia, sencillez, espíritu de familia, amor al trabajo y todo al estilo de María. Únete a nosotros y participa en este proyecto que traspasa fronteras, nos conecta y nos hace familia. Champañat Global, un lugar al que todos pertenecemos. ¡Te esperamos!